Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en Europa, buenos días si os estáis levantando en Latinoamérica y buenas noches si estáis despiertos desde la sesión asiática. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de la Universidad Nacional de Educación a distancia, es fundador también del portal Xtrader.net y hoy vamos a hablar de una nueva criptomoneda aquí en FX Street. Hoy vamos a hablar de una que me gusta especialmente por cuanto fue una de las primeras criptomonedas que conocí y que viene al mercado además en puestos muy importantes en su momento y no es ni más ni menos que una veterana como es Litecoin. Ahí tenéis el símbolo que es muy parecido al de la Libra Esterlina pero en este caso es una L mayúscula con una rayita así tachada y bueno, vamos a hablar de un proyecto como os decía, muy veterano que lleva mucho tiempo en los mercados de criptomonedas y que posiblemente hoy os sorprenderá un poco porque sigue vivo el proyecto, es casi tan longevo como Bitcoin y además está evolucionando, está teniendo novedades últimamente. Entonces bueno, vamos a verlo un poco, veremos también su análisis técnico, en fin, utilidades, casos de uso que está teniendo, etcétera, etcétera. Así pues, comenzamos. Litecoin. Litecoin, como os decía, junto con Bitcoin, posiblemente una de las criptomonedas más veteranas y que además tiene volumen, ¿no? Que sigue entre los primeros puestos de CoinMarketCap. Ha habido otras como Namecoin, por ejemplo, que no han llegado tan arriba ni mucho menos. Pues en este caso sí, Litecoin, ahí está, está resistiendo y es un proyecto que se lanza, como veis ahí, en octubre de 2011. Es por este motivo por el que en ocasiones también se la denomina el Bitcoin Lite o incluso se hace el símil de que Bitcoin es el oro y Litecoin la plata, ¿no? Es como esos dos metales que van parejos, ¿no? Que se utilizan para diferentes cosas, pero que siempre se habla de ellos juntos. Pues con Bitcoin y Litecoin, en su momento, sobre todo en la primera burbuja que tuvimos, ¿no? En torno a 2017, se hablaba de estas dos criptomonedas como si fueran eso, el oro y la plata. El objetivo de Litecoin no es muy diferente de otras criptomonedas similares a Bitcoin. En este caso, crear un sistema de pagos rápidos, seguros y de bajo coste que esté basado en blockchain. Como podéis ver aquí, ninguna novedad con respecto a muchos otros proyectos. El creador de Litecoin es ni más ni menos que Charlie Lee. Es un reconocidísimo experto en computación. Y ahora os comentaré porque ha pasado por muchísimas grandes empresas, empezando por donde empezó, ¿no? Que fue en Google, precisamente. Y luego del proyecto, después de crearlo Charlie Lee, se suman Shinshi Wang y Franklin Richards, que si no me equivoco, todavía siguen además en el proyecto. Y como os decía, ya en noviembre de 2013, Litecoin llegó a ser una de las cinco criptomonedas más importantes. Esto nos da una idea, y esto es una cosa que sobre todo estaréis viendo en los webinars, ¿no? Ya muchas veces comentamos que una criptomoneda está en el puesto 20 o en el puesto 30, y si lo miráis pasado un mes o dos meses, seguramente haya fluctuado bastante su posición en el ranking. Bueno, pues esto suele pasar bastante, ¿no? Y como podéis ver, el caso de Litecoin no es muy distinto. Más allá de Bitcoin y de Ethereum, realmente a partir del puesto 3, yo creo que hay grandes cambios, casi semanal o mensualmente, en el ranking. Y bueno, esto es una constante, ¿no? Las criptomonedas. ¿Quién se llevará el gato al agua, no? ¿Cuál será la tecnología que al final todo el mundo adopte? De momento parece que Bitcoin, por ser la pionera, digamos, en su campo, ¿no? Se está llevando el gato al agua y está aguantando. Pero como ya sabemos por todo lo que hemos estado viendo aquí en los webinars, hay muchas otras alternativas mucho mejores, más rápidas y más eficientes. Lo mismo aplicaría para Ethereum, que está en el puesto 2. También hay muchísimas alternativas, como hemos visto Solana, Avalanche, etcétera, etcétera, que superan en velocidad y eficiencia a Ethereum. Sin embargo, hoy siguen en el puesto 2 por haber sido el primero, ¿no? Pero aquí el primero que llega no siempre llega a ser el que tiene éxito en el futuro. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, volviendo a Litecoin. Litecoin, su fundador Charlie Lee, como os decía, pues tiene una pequeña polémica. Está envuelto en una polémica en concreto en el año 2017. ¿Qué le pasa a Charlie Lee en 2017? Bueno, pues básicamente, por un lado, hacia finales de año, o en el otoño más o menos, se destapa que hasta el verano había estado trabajando en Coinbase. Como ya sabéis, uno de los principales exchanges de criptomonedas. Y en segundo lugar, además, en diciembre, Charlie Lee anuncia públicamente que ha vendido toda su participación en Litecoin. Lo que quiere, según el creador, es centrarse en un desarrollo más objetivo de la criptomoneda. Y lo que no quiere es, lógicamente, estar pendiente de las críticas que le estaba haciendo la comunidad. Que le acusaba de manipular el precio al tener una gran cantidad de Litecoin. Es decir, es, digamos, una solución muy radical, ¿no? Es decir, venga, desaparezco, vamos a quitarnos todos los Litecoins y así no me puede acusar nadie de que yo manipulo el precio, ¿vale? Y puedo crear un proyecto sin estar preocupado por lo que pueda decirme en mi vida comunidad, por tener una gran participación, etcétera, etcétera. Esto también es un denominador común que hemos visto en otras criptomonedas. Hemos visto también otros casos, creo, si no recuerdo mal, el caso de Ripple con Jeff McCaleb y algunos más, que por tener grandes cantidades de la criptomoneda, claro, se les acusaba de, de alguna manera, tener intereses que no siempre estaban alineados con los de la comunidad ni con los del desarrollo del proyecto. Así que, bueno, que sepáis que Charlie Lee también pasa por esto en el 2017. Veamos los tokenomics momentáneamente de Litecoin, en concreto de LTC, que es la criptomoneda, ¿no? El nombre del código, ¿no? Del token de la criptomoneda. Actualmente ocupa el puesto número 21 en CoinMarketCap. Tiene una capitalización de 8.200 millones de dólares. No está mal. Si bien se crea en 2011, comienza a cotizar realmente los principales mercados en torno a finales de abril de 2013. Y, fijaos, es una criptomoneda deflacionaria, igual que Bitcoin. Actualmente circula un total de 69 millones de Litecoins en el mercado, pero la oferta máxima está limitada a 84 millones, que en algún momento, si no recuerdo mal, desde el año 2030, aproximadamente se alcanzará la emisión total. Litecoin actualmente cotiza en los principales exchanges. No tenéis ningún problema para encontrarla y comprarla si os interesa. Se negocia sobre todo en Binance, Coinbase, Bithamp, Wobi, FTX, Gatio, Qcoin y Bitfinex. En todos estos exchanges es donde se negocia o se concentra la mayor parte de volumen que negocia Litecoin. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona Litecoin. Para empezar, y antes, vamos, para situar a todo el mundo, Litecoin nace realmente como un fork de Bitcoin, es decir, cogen el código de Bitcoin y crean una nueva criptomoneda. El código está basado, de hecho, en el Bitcoin Core, es decir, en el código inicial de Bitcoin. Tenemos que pensar que en 2008-2009 es cuando se lanza Bitcoin y Litecoin, un par de años después, prácticamente coge el código y crea su propia criptomoneda. Con lo cual podríamos considerar una especie de fork. Sí que es verdad que no está conectado, ni es una escisión de la cadena de Bitcoin, pero sí que es un clon, una especie de copiano de Bitcoin. ¿Cómo cabía esperar? Su funcionamiento se basa en el protocolo de prueba de trabajo, Proof of Work. Ahora en la siguiente diapositiva repasaremos rápidamente qué es esto de prueba de trabajo. Pero, bueno, tiene diferencias también, porque, claro, tener un clon de Bitcoin cambiándole el símbolo y el código, pues tampoco tiene mucho mérito. Aquí la gracia está en que Litecoin, el creador, Charlie Lee, modifica el código de Bitcoin original e le introduce un nuevo sistema de hashes mucho más ligero que el SHA256 que utiliza Bitcoin. Ese sistema para hashear, digamos, las operaciones, los bloques, etc., se llama Script, con Y, ahí lo tenéis, y es común a otras criptomonedas que también lo utilizan, como otra que vimos recientemente, que es Dogecoin. Y además estas criptomonedas que utilizan Script tienen una particularidad, y es que se pueden minar diversas criptomonedas usando el mismo código desde un mismo ordenador. Es decir, uno con el mismo, digamos, software, puede minar Dogecoin, Litecoin y algunas más por ahí, que aunque son más minoritarias, que utilizan este desarrollo llamado Script. ¿Con esto qué se consigue al introducir Script? Bueno, pues que Litecoin básicamente sea más rápido y más eficiente que Bitcoin, siendo capaz de generar un bloque cada dos minutos y medio aproximadamente. Aquí os he puesto una pequeña diapositiva para repasar muy rápidamente que es esto de la prueba de trabajo. Rápidamente os lo recordamos, aunque yo creo que casi todo el mundo que sigue las criptomonedas ya sabe de qué va esto. Recordad, para generar un bloque con todas sus transacciones, se agrupan todas, ¿vale? El bloque es emitido a la red, y aquella persona que quiere, digamos, sellar el bloque para poder abrir el siguiente bloque de transacciones, tiene que resolver un acertijo criptográfico. Esas personas, o mejor dicho, entidades, que suelen ser cientos de servidores y granjas de servidores que hay por todo el mundo, que compiten entre sí por sellar los bloques de operaciones, son los denominados mineros, como ya sabéis. Entonces los mineros lo que hacen es lanzar hashes constantemente, probando por segundo varios cientos de millones o miles de millones de hashes contra una, digamos, contra una prueba que hay que resolver, ¿vale? Es por fuerza bruta, no hay una ecuación matemática que permita resolverlo. Entonces lanza cada uno de los mineros un hash, y aquel que encaja en el puzzle y resuelve el bloque, es aquel que es sellado, y el minero en ese momento se lleva la recompensa, que son los nuevos bitcoins que se emiten. Bueno, pues en Litecoin funciona exactamente igual, con la única diferencia de que es un poquito más rápido el funcionamiento, pero por lo demás es exactamente idéntico. Los mineros de Litecoin participan en la red manteniéndola, sellando bloques y transacciones, y a cambio de hacerlo reciben Litecoins, ¿vale? Como recompensa por cerrar las transacciones, junto también con parte de las comisiones de esas transacciones. Y aquí tienes una pequeña comparativa entre Litecoin y Bitcoin. Fijaos, mientras que Bitcoin teóricamente es capaz de procesar hasta 7 transacciones por segundo, que en mi opinión sigue siendo muy lento, yo creo que esto con el tiempo mejorará, de hecho con algunas mejoras que ya conocéis, como SegWit o Lightning Network, se consiguen mejores velocidades, más transacciones por segundo, pero bueno, Litecoin de serie ya realiza 56 transacciones por segundo. El coste por transacción, bueno, ahí pone 7 de media, es verdad que ha bajado últimamente un poco, pero vamos, es más caro que los 4 centavos de media que suele tener Litecoin. Casos de uso, almacén de valor, Bitcoin, bueno, sería una posibilidad, ¿vale? Aunque también sirve para hacer pagos, pero Litecoin está decididamente dirigido al uso como pago digital. Veréis ahora los casos de uso de Litecoin, también veréis que efectivamente su aplicación es esa. La oferta máxima también es diferente, en Bitcoin sabemos que son 21 millones de Bitcoins y que además no se llegará hasta el año 2130, Litecoin son 84 millones y ya están bastantes de ellos emitidos, queda poco, 2030 aproximadamente se emitirá. Y luego la diferencia fundamental, que ya habéis visto, que el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, es alguien anónimo. Últimamente hay rumores de que ha sido la NSA, ¿vale? Ya sabéis, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, de donde salió Edward Snowden, que es precisamente además la NSA, la entidad, digamos, que desarrolló el hash, la función de hash es SHA256, que utiliza Bitcoin, casualidad, no sabemos, es pública, evidentemente cualquiera la puede coger. Charlie Lee es una persona conocida, de origen, si no recuerdo mal, chino, aunque vive en Estados Unidos, y todo el mundo le conoce, y de hecho la comunidad se echó encima de él, en cuanto vieron que tenía muchos Litecoins, como habéis visto al comienzo de la presentación. Entonces, bueno, hay algunas diferencias, como podéis ver. Sin embargo, claro, Litecoin, al ser hijo o casi primo hermano de Bitcoin, pues hereda muchas de las cosas de esta arquitectura también. Por ejemplo, en Litecoin también hay halvings, ¿vale? Es decir, que cada X bloques la recompensa en Litecoin, que reciben los mineros, ¿vale? Se divide por dos. En el caso de Litecoin, esto sucede cada 840.000 bloques, mientras que en Bitcoin sucede cada 210.000, y, claro, como es cada más bloques, pues solo ha habido dos halvings en lugar de los tres, si no recuerdo mal, que llevamos en Bitcoin. En el caso de Litecoin, ha habido uno el 25 de agosto de 2015, en el cual la recompensa pasó de 50 a 25 Litecoins, y un segundo halving, el 5 de agosto de 2019, pasando de 25 a 12,5 Litecoins. Y el próximo halving, en principio, se calcula que se producirá en julio de 2023, queda un año y unos meses todavía para que se produzca el siguiente halving. Luego, por supuesto, al ser primo hermano de Bitcoin, pues también se han implementado muchas de las mejoras. Por ejemplo, SafeWit, Segregated Witness, ¿vale? Testigo Segregado, se implementó en enero de 2017, bastante antes que en Bitcoin. Y también la Lightning Network, que permite realizar, como sabéis, canales independientes de la red, que luego se van almacenando en el blockchain del proyecto principal, pues se implementó también en enero de 2019. Con lo cual, podemos ver cómo casi cualquier mejora que se implementa en Bitcoin, muy probablemente esté en Litecoin, incluso en ocasiones se adopte antes que en el propio Bitcoin. Como os decía, Litecoin realmente está orientado totalmente a su uso como medio de pago. Y, curiosamente, esto no lo sabe mucha gente, Litecoin está muy, vamos, muy no, pero bastante extendido para que uno podría pensar, teniendo en cuenta que está en el puesto número 21 del ranking de CoinMarketCap. Su uso está relativamente extendido. Se usa como medio de pago en tiendas y proveedores de servicios, y es una pequeña lista de los más importantes. Para empezar, Trabala, agencia de viajes, que como sabéis, o si no lo sabéis, os lo comento, compró Binance hace ya un par de años, no recuerdo mal, eGifter también acepta, es una empresa de tarjetas de regalo, acepta Litecoin, Remax, la conducción inmobiliaria, también admite Litecoin, Sheets, que es una cadena de gasolineras, también, Unlockbase, que se ocupa de desbloquear móviles, también lo acepta, Snell y HostmeNow, empresas de dominios y hosting, también, CryptoGames, de juego online, G2A.com, G2A, también aceptan, es una empresa de gaming, para apuestas también, 1xbit, y una VPN conocidísima, que es NordVPN. Todas estas compañías, entre otras muchas, aceptan Litecoin, o sea que, como podéis ver, se usa, sobre todo, fijaos, pensad en el caso de Remax, que es una inmobiliaria, que acepta realmente una criptomoneda como Litecoin, aparte de otras, me imagino, pero bueno, ya eso da una idea de que se usa en ciertos sectores. Aquí tenéis un cálculo, esto es de la compañía BitPay, es un procesador de pagos de Georgia, en Estados Unidos, y ahí tenemos una pequeña estadística del uso de Litecoin en proporción a las transacciones que gestiona esta compañía, que es bastante representativa, tiene bastante volumen. Entonces podéis ver cómo, si tuviéramos que coger un ranking, pues sería ni más ni menos que la segunda del total, por transacciones. Es verdad que Bitcoin se lleva más de la mitad de las transacciones a través de este procesador de pagos, pero Litecoin se lleva un nada diseñable, casi un 15%, que está bastante bien. Y luego el resto, como podéis ver, es un poquito marginal. Pero sí que es cierto que, bueno, al menos en Estados Unidos, como podéis ver, tomando como representativo este procesador de pagos, a BitPay, podemos ver que en enero de 2022 casi el 15% de las transacciones se gestionan con Litecoin. Siguiendo con esta línea de Litecoin quiere ser un proceso, o sea, un método de pago aceptado por todo el mundo y ágil y eficaz, pues fijaos, Litecoin ha establecido una alianza con Visa, de tal forma que han emitido la conocida como Litecoin Card, ¿vale? La Litecoin Card que tenéis ahí, que es la, ahí en la foto tenéis además la de Charlie Lee, que es la que está en la página. No sé hasta qué punto el número y todo lo que aparece es cierta, espero que no sea auténtica porque viene hasta el CVC de la tarjeta, pero bueno, es una tarjeta de crédito virtual, la puedes cargar con tus Litecoin perfectamente y puedes hacer pagos en cualquier parte del mundo con esta tarjeta usando Litecoin. Además, no tienes por qué tenerla físicamente, ¿vale? En una versión virtual, de tal forma que te la generan y tienes tu, digamos, tu tarjeta con tus códigos sin tener que tener realmente un documento físico, ¿vale? Existe la opción de pedirlo en plástico también e incluso están desarrollando una opción para que la tengas en metal que es más resistente, pero bueno, que sepáis que hay varias opciones y que a día de hoy cualquiera puede coger sus Litecoins y usarlos, pues yo que sé, como el que tiene una tarjeta de débito prepago y la carga con euros o con dólares, pues esto es lo que han hecho Visa y Litecoin, ni más ni menos. Pasamos a ver qué futuro o qué cosas esperan, ¿no? en el horizonte para Litecoin. Lo más llamativo, lo más significativo, fijaos, Litecoin ha lanzado una actualización el pasado además 31 de enero, o sea, prácticamente hace muy pocos días, hace 8 días exactamente. Esta actualización se llama Mimble Wimble Extension Block o M-Web, ¿vale? en acrónimo. Para aquellos que sean fans de Harry Potter, pues sabrán seguro, si han visto la peli en inglés, de dónde viene Mimble Wimble, que es ni más ni menos la palabra que hay que decir para el hechizo que ata la lengua, que hace un nudo en la lengua. Bueno, pues ese es el nombre que han hecho a esta actualización y tiene mucho sentido porque si a una persona le hacemos un nudo en la lengua no puede hablar, no puede revelar secretos. Pues justamente ese es el camino que ha cogido Litecoin con Mimble Wimble. Básicamente lo que ha aumentado es la privacidad de los usuarios de tal forma que el usuario puede elegir ahora que una transacción sea totalmente anónima, ¿vale? Por lo que no serían rastreables. Para eso utiliza dos tecnologías llamadas Coinjoin y Confidential Transactions. Y la combinación de esas dos tecnologías dentro de la actualización Mimble Wimble, pues básicamente lo que se consigue es acercar Litecoin al terreno de criptomonedas como Monero o como Zcash. Curioso, ¿vale? Han elegido este camino. Charlie Lee cree que quizás dotar de mayor privacidad a las transacciones es lo más inteligente ahora mismo con una criptomoneda. Bitcoin, de hecho, está en esa línea cuando ha metido la actualización Taproot está metiendo este tipo de historias también, aunque no tan extendido. Bueno, vamos a ver. Esto, en principio, parece que va en esta línea, Que Litecoin pretende reemplazar, pues eso, a Monero y a otras criptomonedas de este tipo, quitarles un poquito parte de su pastel. Además, hay otra curiosidad, es que con la actualización los receptores de una transferencia no pueden ver el saldo del wallet en origen, ¿vale? Y además, se introduce una mejora en la escalabilidad de Litecoin introduciendo la eliminación de cualquier información innecesaria de las transacciones y comprimiendo el tamaño de los bloques. Todo esto se consigue con una tecnología llamada Cut Through, ¿vale? Y con esto se modifica, digamos, se mejora el funcionamiento de Litecoin, digamos, que se crea una especie como de Side Chain, ¿no? Para este tipo de historias y la información fundamental de las transacciones es la que se almacena en el blockchain y el resto queda afuera, me parece. Esto es lo que se hacía al menos con Cut Through, si no recuerdo mal. Bueno, pues todo esto es lo que podemos comentar de Litecoin. Bueno, y aún hay más cosas, fijaos, aquí hay un par de cositas curiosas. Por un lado, está pendiente de que el famoso Taproot que se implementó en Bitcoin en noviembre del año pasado y las Snore Signatures que también van asociadas a Taproot, pues que se implementen en Litecoin. Esto puede que sí o puede que no, porque con MimbleWimble en teoría se realizan muchas de las funciones que hace Taproot, entonces a lo mejor no llega a implementarse. Veremos a ver, pero sí que es verdad que Litecoin hasta la fecha ha ido copiando prácticamente todas las mejoras de Bitcoin. Entonces, bueno, veremos a ver si tiene encaje esta actualización dentro del panorama actual de Litecoin. Luego, cómo no, Atari. Atari, por lo que podéis ver, está por todas partes. Atari ahora mismo, acordaos, Metaverso, acuerdos con Dogecoin, con Shiba Inu, con todo lo que huele a Metaverso, pero curiosamente ha hecho un acuerdo también con Litecoin, en este caso para utilizar Litecoin como medio de pago para sus productos y servicios. En particular, y esto para los que seáis un poquito frikis o seáis de mi generación, nacidos a finales de los 70, a principios de los 80, pues que sepáis que se ha reeditado la consola mítica de Atari, la Atari 2600, aquella que tenía un pequeño joystick con un botón rojo que traía los Space Invaders, el Pac-Man, el Missile Commander, etcétera, un montón de juegos, Sentiped, un montón de juegos de aquella época que eran basados en cuadraditos muy feos, básicamente, pero que se les tiene cariño a esos videojuegos, pues que sepáis que Atari ha reeditado esa consola, además se puede utilizar como si fuera un ordenador también y se puede pagar con Litecoin, o sea que interesante también. Y luego hay una cosa que está haciendo Litecoin también, que es patrocinar equipos deportivos. Por un lado, ya hace unos años realizó un patrocinio de los Miami Dolphins, ¿vale? Del equipo de fútbol americano. No sé si sigue vigente ese acuerdo, lo más probable es que llegue un día a Crypto.com y le quite el patrocinio, ¿no? Porque ahora es a lo que se dedica básicamente Crypto.com y ahora recientemente también Litecoin ha patrocinado a un equipo de eSports, de juegos electrónicos, que se llama Nefarious. Y esto es un poco lo que está haciendo Litecoin. Como podéis ver, en definitiva, todo muy orientado a mejoras, a ser usado como medio de pago y de forma puntual se está dejando ver ya en algunos eventos deportivos a través de patrocinios de equipos. También patrocinó, si no recuerdo mal, hace unos años una competición de Full Contact, ¿vale? Una edición de la UFC hace algunos años. O sea, bueno, parece que en ese sentido Litecoin se mueve para tener visibilidad. ¿Cuál es el objetivo al final de Litecoin con estas cosas? Igual que hace Crypto.com, pues lo mismo, ¿no? Que se vea su marca, su logo, para que se asocie con deporte y que al final la gente lo conozca y decida adoptarlo como medio de pago. Muy bien, y dicho todo esto y ahora que ya hemos visto toda la historia y lo que puede pasar con Litecoin, vamos a ver lo importante, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en el gráfico de Litecoin en las próximas semanas. Vamos a ver qué niveles de referencia hay, vamos a hacer un rápido análisis técnico para ver por dónde nos movemos. Litecoin, ahora mismo, ahí tenéis el gráfico, se sitúa en una situación a la redundancia muy parecida a la de Bitcoin y el resto del criptomercado. Todas las criptomonedas ahora mismo están atacando la media móvil de 50 periodos en gráfico diario y podéis ver que está consolidando en sus cercanías. Que este movimiento al alza que se inició el viernes continúe o no va a depender mucho de varios factores, entre ellos la política monetaria de la FED, cualquier indicación de tipo hockis, es decir, que la Reserva Federal se muestre más agresiva en sus subidas de tipo de interés va a dañar al cripto ecosistema. También el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania puede ser a corto plazo negativo para las criptomonedas, pero si de momento no sucede nada de eso y, muy importante, si las criptomonedas se descorrelacionan como está sucediendo ahora mismo del Nasdaq, que estaban muy correlacionadas con la bolsa, si eso empieza a suceder podemos ver una continuación de estas subidas. Es pronto todavía para anticiparlo, estamos tanteando ahí niveles muy importantes que podrían significar una vuelta de mercado, pero estamos ahora en ese momento clave que todavía no es seguro que tengamos esa vuelta de mercado que todo el mundo está esperando. En el caso de Litecoin, examinando el gráfico, he visto bastantes fortalezas si lo comparamos con otros criptoactivos. En particular me ha gustado mucho, fijaos, voy a sacar el puntero, me ha gustado mucho esto, esta franja que veis aquí, fijaos, entre los 95, los 150, perdón, 104, 105 dólares, entre 95, 105 dólares aquí hay una franja de soporte muy importante, ¿vale? En particular fijaos como el precio en todas las correcciones importantes que ha habido, por ejemplo la de este verano, la de julio de 2021 del año pasado y también luego en agosto que hubo una corrección, cómo se ha apoyado perfectamente el precio en estos niveles de 104, 105 dólares, ahora con esta nueva corrección el precio no había bajado tanto, no había roto estos mínimos, se ha sostenido ahí perfectamente, la mejora que se ha introducido el Mimble-Wimble ha surtido efecto, está gustando el mercado y esto se premia, ¿vale? Entonces por este motivo estaba resistiendo en general Litecoin mucho mejor que el resto del mercado. Ahora está por ver si rompe esta media de 50, que además se coincide con esta franja de resistencias que tenemos entre 140 y 155 aproximadamente, de romper estas resistencias iríamos a la media de 200 en torno a 170 aproximadamente y de ahí ya solo tendríamos unas pocas resistencias de alza 230 300 y 415 que serían los máximos históricos. Esto sería un poquito el riesgo digamos al alza y lo que tiene que ir rompiendo para ver una continuidad en la subida. Por abajo, ya os digo, fundamental que Litecoin no rompa los 95 dólares si lo rompe, señores, que haremos coincidir, fijaos, estos mínimos coinciden con estos máximos de aquí que coinciden con estos también, es decir, es una zona muy importante en Litecoin de soporte es lo que está aguantando al mercado en este caso y no interesa que lo pierda a los más mínimos porque si lo pierde se puede ir a la zona de 60-65 dólares de cabeza y si rompiera esto a la zona de 40-45. Esto es un poco el escenario, ¿vale? Entonces, para una persona que quiera entrar en Litecoin pues bueno, la zona donde ha rebotado es muy buena. Yo personalmente lo que haría sería quizás añadir posiciones una vez consolida aquí en la media de 50, dejar una parte de lo que pensábamos meter por si hubiera una nueva corrección antes de iniciar un tramo fuerte al alza. En este caso de la zona de 100-105 prepararía otra orden de compra. Stop por debajo de 90, no demos mucho más filtro, ¿vale? Esa sería un poquito la estrategia en caso de querer ser alcistas. Y si ya estamos posicionados en Litecoin pues lo he dicho, lo mismo, si perdemos la zona de 90-95, ¿vale? Si esto se rompe y no recupera lo mejor es estar fuera, ¿vale? Y ya os digo, 100% seguro que vaya a subir tampoco es porque estamos, ya os digo, peleando ahora mismo con una media más o menos relevante pero lo cierto es que la media de 200 que es esta de aquí de color amarillo y anaranjado, esta es la que realmente va a marcar la rotura. Es verdad que este patrón lo vimos ya justamente aquí en torno al verano de 2021. Fijaos cómo, y esto lo hizo Bitcoin, le decían muchas criptomonedas, se rompe la media de 50 y a partir de ahí, fijaos, subida fuerte, atacar la media de 200. Este trozo de aquí, esto lo vimos en todas las criptomonedas y puede producirse fácilmente ahora mismo e empezar incluso un nuevo tramo de alza. Porque, bueno, el mercado, como podéis ver, está cambiando de opinión bastante con las criptomonedas. Ahora mismo, hasta hace unos días, estábamos considerando Bitcoin como un activo más de riesgo de todas las criptomonedas y por eso estaba correlacionando tanto con Nasdaq, sobre todo. Entonces, cada vez que bajaba Nasdaq con fuerza, las criptomonedas también. Estaba muy correlacionado como si fueran activos de riesgo. Pero, oigan, ¿no nos han dicho que las criptomonedas son el nuevo oro digital? ¿No era esto un activo refugio hace unos años cuando había algún problema en Chipre con el Banco Central Europeo, como ya sabéis, o algún problema en Grecia también, en el año 2012, o más recientemente cuando había problemas en Venezuela o en Corea del Norte? ¿No actuaba esto como activo refugio y había flujos de capital que entraban en Bitcoin y otras criptomonedas por este motivo? Pues ahora a lo mejor si empieza una guerra resulta que las cosas también se tuercen y el Bitcoin empieza a ser un activo refugio y el resto de las criptomonedas, ¿no? Vamos a ver porque ya os digo, reconozco que estoy relativamente sorprendido por este movimiento de estos últimos días en los cuales Bitcoin y el resto de criptomercado han recuperado mucho. Han hecho un giro que nadie se esperaba, todo el mundo estaba esperando que llegasen a 30.000 Bitcoin y el resto también a tantear soportes clave de este verano y no ha sucedido. Esto, cuando algo se vuelve de repente inmune a las malas noticias, a cualquier movimiento de Nasdaq y a cualquier cosa y empieza a subir como si no hubiera mañana, eso indica una fortaleza alcista importante y por eso ya os digo, en el caso de Litecoin más todavía porque ha resistido las correcciones con mucha más fuerza, yo estaría atento y en particular pues eso, a un proyecto como este, como es Litecoin que además, bueno, pues parece que se va digamos actualizando e innovando un poquito cuando ya parecía imposible que se pueda innovar sobre un medio de pago. Muy bien, pues dicho esto, aquí sí, ahora sí, finalizamos el webinar, tenéis unos minutitos si queréis en el chat o en el apartado de questions and answers si queréis ponerme alguna cuestión, no sé si alguno de vosotros tiene cuestiones, pero estáis Chak, Mateo, ¿tenéis alguno? Pregunto por curiosidad Litecoin en cartera, ¿conocíais el proyecto? No sé, si queréis podéis comentarme por el chat. ¿No hay cuestiones? De acuerdo, muy bien, bueno, pues espero que os haya gustado y os espero aquí el próximo martes en FX Street para ver una nueva sesión en la que vamos a descubrir una nueva criptomoneda con todos vosotros. Muchas gracias y hasta el martes que viene.